Y ahora estamos en un estar muy importante, porque son sponsors hace bastante tiempo de las fiestas de disfraces y hablamos de cerveza Santa Fe. ¿A quién no le gustaría venir a las fiestas de disfraces y tomar un traguito de cerveza Santa Fe? Que han traído juegos y también regalan a la gente que se suma cervezas. Miren, eso es uno de los juegos, está buenísimo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es el sistema de juegos? El juego es tirar la cinta y el que primero trae la birra al final se gana una consumición. Buenísimo, ¿cómo viene la gente? Bien. Bien, bien. Y acá... No están mucho más aquellos juegos que este. ¿Qué hay allá? Allá hay para tirar pelotitas también, que también te ganás consumiciones. Y contanos un poco... Ah, tenemos allá otra gente. Bueno, vamos para allá. Mirá, Mirá Marcos, cómo se sacan fotos. Mirá Marcos, miren cómo se sacan fotos, no las vamos a interrumpir a las chicas, porque están a pleno. Hola, ¿cómo vas? ¡Hola! ¿Cómo vas? Todo bien. Estás hermosa. Ay, gracias. Me encanta la onda, los colores. De hada. Una adita. Una adita. De colonia. ¿Quién te confeccionó este traje? Es de una mía. ¿De dónde sos? De Santa Fe. Acá nomás. Muchas ganas de bailar, ¿o no? Muchísimas, toda la noche. Bueno, les mostramos cómo bailan desde Santa Fe, que se han venido con todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me encanta tus disfrutas. Gracias. Estamos a full. ¿De dónde sos? De Villa Guay. De Villa Guay, qué bueno. Sí, de Santa Fe igual. ¿Y se coparon con varios amigos? Estamos súper copadas y vinimos con cerveza Santa Fe siempre, firme, así que acá. Te voy a bailar un poquito. Porque hay buena onda. ¡Qué hermoso, hermoso! Gracias. Vemos cómo se saca la fotografía. Aprovechan el stand gigante de cerveza Santa Fe, que se ha apostado aquí en el lugar. Ya nos vamos a sacar una foto, por supuesto, nosotros, la gente del 11. Mirá acá, ¿qué me decís? ¿Cómo es? ¿Cómo es el juego? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien vos. Bueno, disfrutando de la fiesta. Obvio. Porque te vemos bailar, te vemos disfrutando. Pero es que acá se disfruta de todas formas. ¿Qué hago con esto? Acá se juega a dos, se necesita un contrincante. ¿Tienen tres posibilidades cada uno? Ah, ya, tienen tres posibilidades cada uno y tiene que picar y embocar. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.